...o golpeándola, pero con el pie, tenemos que intentar pillarla a él. Cuando alguien llega y le da, se cambia. Así oye, de acuerdo, cambia. ¿De acuerdo? No, no, no cambia, entrate. Y si va esto, un poco a otra bola. ¿De acuerdo? Venga, preparados. ¡Vale, vale! ¿Eh? 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 ¿No? ¿Eh? ¿No ha valido? Venga, venga. ¡Venga, rápido, rápido! ¡Ya, ya! ¡Ay, que me habla! ¡Ahí! ¡No, jamás! ¡No, no, no, no! Rodando, rodando por el suelo. No, se la han de para arriba. ¡Venga, vamos! ¡Ya la ha dejado! ¡Quién sea! ¡Ya la ha dejado al suelo! ¡Fe que no se la ha dejado! ¡Aca va! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡No! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres, nueve, dos! ¡Tres, nueve, dos! ¡Eh, eh! ¡No! ¿Yo pasa una santa? ¡No! ¡No, no, no, con 220,! ¡No, no, con 220, ¡Venga! ¡Lo que más! ¡Venga! ¡No, 2, 3, 2, 2, 1. ¡No! ¡Venga! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa por fuera? ¡Ya! 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 ¡Adios! ¡Métate ahí! ¡Sí! ¡No! ¡Entro lado! ¡Entro lado! ¡Más caro! ¡Más caro! ¡Muchita por aquí! ¡Muchita! 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 ¡Ah! ¡No hay reto, eh! ¡Oh! ¡Y iu! ¡Estamos en pie! ¡Se nos escapa! ¡Ah! 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 Aquí... ¡Sí! ¡No va, no va! ¡No va, cariño! Tres ganas. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Luz, re! ¡Luz, re! ¡Luz, dale! Yo no le quiero mágico. ¡Upa! El bolero es cogerla. ¡Luz, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!